Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Pero hoy es Marte de Polémicas. Es los martes donde nos tomamos licencia y charlamos de lo que se me ocurre. Hoy, a pedido de un amigo de la casa que siempre está comentando los videos, se me ocurrió hacer un video charlado sobre una película que fui a ver. Finalmente vi una película que todos estaban hablando y se llama Star Wars, el capítulo 7, el episodio 7, La Fuerza Despierta. Bueno, nada, decidí usar este espacio para charlar sobre esto, va con spoiler y contarles un poco mi opinión e invitarlos a charlar o cosas que reflexioné después de haber visto las Star Wars. Porque lo que hice básicamente fue agarrar y rever las otras 6. Cosas positivas, nada, les voy a contar cosas. Star Wars daría para libros y capítulos para hablar, hay 800 videos, yo les voy a dejar un montón de recursos acá abajo que me parecieron copados o diferentes. Pero, cosas interesantes que hice. La primera vez que vi Star Wars, yo las vi de grande, no soy fan, tengo que aclarar, no soy una gran fan, las vi de grande, de chicas no me engancharon. La primera vez que las vi, las vi en orden. Las vi en orden, o sea, vi 1, 2, 3 y después vi 4, 5, 6. No me había enganchado mucho. La segunda vez que las vi, que fue ahora, la previa a que se lanzara la nueva Star Wars, la vimos, la vi con mi marido, la vimos en orden cronológico, como aparecieron. Entonces vi la 4, 5, 6 y después vi la 1, 2 y la 3, no la volví a ver porque no quería ver cómo se pasaba al lado oscuro. Anyway, la verdad que haberlo hecho de esa forma, disfruté mucho el proceso. Entonces, si alguien tiene ganas de empezar, les diría que está bueno hacerlo así, me pareció mejor. Lejos, lejos, para mí las mejores son las 5 y las 6, o sea, para mí son las mejores. Y la verdad que la segunda vez que las vi, cada vez que las veía, les encontraba algo más lindo. Y me iban gustando más. Me iban gustando los diálogos. No sé, disfrutaba de esta diversidad que me pareció tan importante. O sea, me pareció muy loco que haya una película en el 77 donde parte está protagonizada por personas y la parte por robots, aliens y bla, bla, bla. Y está bueno esa diversidad, que haya diversidad visual. No sé, disfruté de muchas cosas. Lejos, creo que en el fondo, fondo, Star Wars es una gran novela que está teñida de ciencia ficción y que tiene muchas aristas. Porque está la parte de Luke y de toda la familia Skywalker, vamos a ponerlos a todos, que es bastante intenso todo el dramón que ellos viven. Pero a su vez también está muy bueno ver cómo es la caída de una república, que eso pasa. Y eso sí me pareció muy interesante que pasa en las nuevas, en las 1, 2 y 3, cómo la república cayó y se vino al imperio. O sea, que esa parte política, que al principio me había parecido aburrida, la segunda vez que la vi, la disfruté más. La disfruté el hecho de ver cómo de poco, si había una república, cómo puede haber un gran imperio después. Bueno, está bueno como está contado. La verdad que las disfruté y me gustó. Y con toda esa previa y como no había leído mal las críticas con la Star Wars nueva, me fui con altas expectativas al cine. Fui como diciendo, está, estar buenísimo. Me compré mi mega pochoclo y me senté. Y la verdad que salí con una sensación como, hay algo peor. Hay una frase de Oscar Wilde que decía, hay algo peor que la gente no hable de vos, que es que no diga nada. Y la verdad que salí con la película como diciendo, bueno, no está mal. La verdad que la película no está mal. Tenemos que decir que no está mal. Es correcta. Pero no vi nada que me asombrara y no la sentí épica. Y eso me parece que es algo que para mí se perdió. Y que cuando vos ves las películas, vos sabés que hay, que estás viendo algo épico. Que la gente está luchando por el destino del mundo y porque las fuerzas oscuras no lo dominen. Es algo, es esa inspiración de decir, yo también quiero luchar. En esta película no lo sentí. Sentí que había peleas, muy bien hechas. Sentí un montón de cosas, pero no sentí esa cosa de épico, de magnífico, de algo superior a mí. Por el cual nosotros tenemos que involucrarnos y emocionarnos y llorar y enojarnos y todo eso. Después, ¿qué otra cosa no me gustó? Va con spoilers. Hasta acá no dije nada. Así que si no la viste, te recomiendo que le des like a este video y no sigas mirando. Pero, o si te gusta y sos masoquista o lo que sea, yo voy a seguir hablando. Y estoy asumiendo que todos, a partir de ahora, a partir del minuto 4, todos ya vimos toda la película. Bueno, la verdad que después me pareció como muy repetitiva. Digo, ¿qué? Ahora justo es Han Solo con el hijo. Es como, no será demasiado. Si es una novela, es un recurso muy trágico. Después, alguien en Twitter me dijo, mira, pensalo como si fuera una remake de la 4. Y digo, ¿por qué van a hacer una remake de la 4? La historia no es suficiente grandiosa como para no hacer una remake de la 4. Así que la verdad que mi sensación de la Star Wars fue negativa. Se ve que tal vez fui con muchas expectativas. Y me pareció como normal. Me pareció que le estuvieron dando demasiado al marketing, demasiado. Ya vas al supermercado y las papas son Star Wars y las batatas son, o sea, unos son del lado blanco y el otro, del lado luminoso y el otro no. O sea, me pareció ya demasiado exagerado todo el merchandising que había. Y, honestamente, me quedé un poco desilusionada. Esperaba ver algo de épico. Sí me gustó el final, sí esperaría la siguiente como para decir, bueno, va a estar bueno que vuelva Luke. Me gustaría ver cómo Luke evolucionó en todo este tiempo. Es un gran personaje. Me parece que el malo, el que es el hijo de Han Solo, es como que le falta, le falta, le falta, le falta, le falta maldad, le falta, le falta presencia, le falta. No sé, me quedé con esa sensación agridulce, como les dije. Como una película que estuvo muy bien, me comí mis pachoclos, me pasaron dos horas y todo bárbaro. Pero no sentí que me cambió la vida. Sí, visualmente hubo cosas que me encantan. Me sigue gustando y cada vez más ver naves y ver en 3D esas partecitas, que son solo partecitas, pero cuando la nave parecía que se te acercaba. Esas cosas me parecen repiolas. A mí me gusta la ciencia ficción, así que bien. Pero nada, le esperaba más. Esperaba más para esto. Así que, bueno, nada, no me quiero extender. Ya son seis minutos. Quiero que me cuentes vos, ¿la viste, no la viste? ¿Cuál es tu Star Wars preferida? ¿No te gusta Star Wars? ¿Sos de Star Trek? Que eso sí que nunca lo vi. O, no sé, contame, como saben, la charla, esto es un bar, sigue todo acá abajo. Si te gustó, dale like, recomendalo. Y la charla puedes seguir durante la semana por Twitter, por Facebook, saben que yo escribo, contesto. Y el jueves nos vemos para una nueva review. Muchas gracias. Hasta luego.